Conoce de la mano de expertos, profesionales, coaches y jugadores todo acerca del mundo del tenis internacional Wild Card, el podcast By Lily Lobo Radio Radio.com Marcando tendencia en comunicación digital ¿Qué tal amigos? Soy Lily Lobo The Wild Card by Lily Lobo Estamos en un programa más Y bueno, pues hoy tengo una invitada que para mí es muy especial porque es una gran amiga de muchos años una de esas personas favoritas que tengo con la que no saben cómo me río Entonces, pues bueno, vamos a darle la bienvenida Ella es ex tenista profesional, seleccionada nacional, coach y jugadora de pádel en este momento Jimena Hermoso Jimena, bienvenida, gracias por estar en el programa Lily, muchísimas gracias por la invitación Un gusto siempre platicar contigo Bueno, pues platicándoles tres logros de Jimena Ella estuvo en octavos de final en la WTA de Acapulco en el 2012 fue campeona de tres torneos profesionales en singles Marruecos, Grecia y Portugal y cinco en dobles, México, España y Portugal y cinco veces jugadora Fed Cup de la Billie Jean King Cup con récord de 6-0 de mejor equipo en dobles junto a Daniela Muñoz que la tuvimos en el primer programa de este podcast Oye, pues nada más, ¿verdad? 6-0 La verdad es que, híjole, nos tocó compartir varias series de Fed Cup Tengo que decir que ella era la experimentada y yo era la novata Ella era la que me guiaba a mí O sea, ella es la grande, ¿no? Exactamente Sí, sí, sí No, pero la verdad es que sí es una yo creo que fue una gran líder para mí yo estaba empezando a jugar y desde el principio pues tomó como el papel de a ver, aquí yo soy la que mueve todo nos llevó como, pues subimos de categoría justo en mi primera Fed Cup y nos tocó compartir varias fuimos, creo que buena pareja ganamos un torneo profesional juntas también entonces creo que era buen equipo Órale, pues saludos a Dani y bueno, pues ahora sí ¿Cómo te presentarías? ¿Quién es Jimena Hermoso? Jimena Hermoso es una apasionada del tenis la verdad es que yo desde muy chica decidí y estaba convencida que el tenis iba a formar parte de mi vida yo soy deportista 100% o sea, me encantan todos los deportes jugarlos, verlos obviamente deportes en vivo desde béisbol, fútbol, fútbol americano o sea, la verdad me encanta soy una persona bastante activa y diría que bastante romántica me gusta como la parte romántica del del deporte, no nada más como el la foto con el trofeo y ya sabes todo lo que sale en la tele y demás sino toda la parte como de de emocional, toda la parte todo lo que conlleva el ser deportista a alto nivel y a nivel y a nivel un poco más social oye, por cierto, estaba viendo tu currículum y lo que me mandaste fuiste pareja de mugurusa así es ahí yo era la grande le llevo me parece que dos o tres años y su entrenador había sido mi entrenador yo tendría cerca de 16, 17 años cuando empezamos a jugar y su entrenador me dijo oye, ayúdame con esta niña parece que puede jugar bien enséñale un poco, ¿no? cómo se mueve la cosa o sea, jugar dobles y tal cuando yo la o sea, la verdad es que sí se veía se veía diferente yo creo que las que tienen algo especial Garbine definitivamente tenía algo especial y además era enorme o sea, yo recuerdo verla para arriba y me decía es que no sé si cruzarme yo le decía pero si tu brazo es del largo de mi pierna o sea, ¿cómo no vas a llegar a cruzarte, no? y la verdad es que duró muy poco tiempo en esos torneos se metió yo creo que a los dos años se metió top 100 y pues bueno, todos sabemos cómo le fue número uno del mundo campeona de Wimbled donde Roland Garros o sea, la verdad es que fue una bonita experiencia WT Finals sí, sí, sí sí bueno, yo recuerdo haberla visto también en Monterrey este cuando todavía no era Garbine Mugurusa ¿no? sí, sí sí, sí, sí bueno, ahora digo, ella se volvió mi jugadora favorita y bueno, pues ya ya que no está pues se siga pero pues sí siempre tendrá un lugar en tu corazón siempre yo todavía le le lloro y le escribo y le digo vuelve, por favor oye la verdad es que para mí hace falta hace falta en el circuito para mí también era de mis favoritas y además tiene como un tiene algo no sé en su forma de ser que llama la atención o sea, es una jugadora muy fuerte tiene una personalidad la verdad que impone o sea, es de esas personas que entra a un cuarto y la volteas a ver claro por supuesto 100% sí, 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 sí bueno ¿cómo llega el tenis a tu vida, Jimé? yo creo que fue un poco de suerte si no es que destino a mí me gusta verlo así la verdad es que nadie de mi familia hacía tenis nadie prácticamente ni lo conocía pero en mi casa sí era de ley o sea, era obligatorio escuela y tener buenas calificaciones y hacer un deporte pues podía hacer natación, fútbol lo que nosotros escogiéramos tengo dos hermanos mayores y uno se fue por el fútbol americano el otro empezó a jugar fútbol yo en ese momento hacía natación y me dijeron que tenía que escoger escoger un deporte entonces me metieron a un curso de verano en el Britania Zabaleta de Puebla yo soy de Puebla y en algún momento yo le dije a mi mamá quiero solo eso de la raqueta tendría como unos seis años ya no sabía ni el nombre del deporte y me empezaron a meter a clases me encantó el profesor empezó con que dos días y pues a ver si le gusta no sé qué ya para los seis meses yo creo ya iba al club de lunes a domingo me la pasaba pegando en la pared buscando señores para jugar o sea cualquier pretexto y eventualmente mi papá se empezó a meter un poco un poco en el tenis él jugaba no recuerdo si squash o una cosa así como entonces jugaba tenis muy extraño este jugábamos era como nuestro nuestro bonding veíamos los torneos en la tele etcétera y a partir de ahí o sea dos años después a los ocho años les dije quiero ser profesional y esto es lo que quiero hacer y a partir de ahí no volvía a soltar una raqueta ¿qué te inspiró a ser profesional? la verdad yo creo que fue digo hubo varios referentes en mi carrera yo creo que el más importante a esa edad como a los ocho años más o menos fue Guga Kurten para mí era saberlo jugar era maravilloso de veras yo veía que se reía que disfrutaba que la gente lo apoyaba lo quería obviamente jugaba impresionante mi torneo favorito yo creo que es Roland Garros entonces cuando lo veía jugar y arcilla o sea para mí era como wow yo quiero eso luego llegó Justine Nan que bueno mujer revés a una mano que para mí es lo máximo el revés a una mano aunque nunca me dejaron hacerlo pero pero tuve como varios referentes de muy pequeña veía te digo los torneos en la tele con mi papá y demás entonces era de yo quiero eso yo quiero eso y me empecé a meter poquito a poquito la verdad es que disfrutaba mucho jugar de cualquier manera o sea podía ser el sábado con mi amigo el tal día con mi papá o sea era estar en la cancha para mí era perdón para mí era súper importante como estar en el sol metida en la cancha te digo de cualquier manera y dirías que ellos fueron tu mayor inspiración yo creo que sí tanto Guga como como Justine fueron como muy importantes sobre todo porque tenían toda toda la parte de obviamente excelentes jugadores ¿no? pero sobre todo eran educados eran se veía que estaban disfrutando se tomaban tiempo para estar con la gente fueron como para mí cambiaron el deporte independientemente de muchos otros Serena Williams Peder etcétera pero para mí ellos dos en particular eran eran como diferentes no sabría cómo explicarte me encantaba que no yo no conocía una persona que me dijera ay Guga me cae gordo ¿no? ahora sí puedes encontrar alguien que te diga Djokovic no lo soporto o a este o al otro la verdad es que Guga y Justine siempre eran como muy queridos como que eran muy correctos muy siento que eran como muy ordenados y era esta parte emocional como de también se vale disfrutar también se vale ser buena persona o sea no tienes que ser una mala persona para ser un un deportista de élite ¿no? creo que hay un como un equilibrio y ellos dos en particular yo creo que yo creo que me inspiraban como a como a tratar de imitarlos ¿qué obstáculos enfrentaste en tu carrera y cómo lo superaste? uy desde desde muy chica a los 13 años más o menos desde un poco antes ya me estaba yendo por temporadas a España pero a los 13 me fui como ya a vivir a entrenar a dedicarme al deporte al tenis y la verdad eso fue yo creo que de lo más complicado 13 años entrando en la adolescencia lejos de mi familia lejos de mis hermanos no tenía amigos ¿no? o sea como que llegas a un lugar nuevo este empiezas a entrenar todo el día porque digo se escucha padrísimo y estuvo increíble y no lo cambiaría por nada pero son 6 horas de entrenamiento y come bien y descansa tus horas y haz no sea la verdad es que fue fue complicado yo era muy cercana a mi mamá a mis papás y a mis hermanos entonces era todo eso pero hazlo sola tienes un mal te peleaste con alguien y tuviste mal día de entrenamiento y no te acompañan los resultados no vas perdiendo y dices ¿qué hago aquí? o sea para mí yo creo que el día a día sobre todo a esa edad fue muy complicado y yo creo que lo que me ayudó a seguir y a no dejarlo fue mi equipo la verdad es que tenía tanto un equipo como una familia yo viví con una familia de 10 años y se convirtieron en mi familia o sea en mis hermanas en mis papás siempre estaban ahí mi entrenador también era como con el entrenador con el que llegué se convirtió en alguien también muy cercano a mí entendía también esta parte de oye está sola está triste y pues no tiene un nombre con quien llorar entonces él se convirtió como también en mi en mi apoyo y en mi guía él hizo lo mismo a la edad que yo tenía entonces también era como como un pues gran apoyo y y y la familia en particular yo creo que también o sea fueron fueron las dos partes que que me ayudaron a decir sí sí vale la pena todo el esfuerzo que estoy haciendo el estar lejos de mi papá la inversión obviamente que eso conlleva todas las presiones también que yo sentía por por fuera ellos fueron los que me dieron un poquito de piso y decirme no si puedes síguele y síguele pero la verdad es que fue complicado pasarlo pasarlo sola ¿por qué España y no Estados Unidos? todavía todavía tengo tengo preguntas al respecto en ese momento bueno mi papá era anti Estados Unidos anti Estados Unidos era team Europa 100% él vivió en en Francia mis papás los dos vivieron en Francia becados mi papá era dermatólogo y vivieron ahí un par de años y no hablaba muy bien inglés entonces me decía que Estados Unidos era lo peor del mundo y que pues Francia o Europa en general pues era lo mejor entonces tuve la oportunidad de ir a Florida un par de meses yo entrenaba en ese momento con Marco Osorio en Puebla me dijo oye pues hay hay esta opción en Florida en ITA y se llamaba la academia con Edgar Riffenink y fui obviamente yo estaba súper predispuesta por todo lo que me decía mi papá la verdad es que la academia estaba increíble había gente de nivel impresionante y luego estaba la opción de España que había un grupo de mexicanos que estaban becados en España becados por la federación entonces eran más o menos de mi edad pues también fue como un poco entre lo que prefería mi papá y el idioma o sea la verdad es que era cómodo relativamente cómodo no hablan español son más o menos latinones hay un grupo de mexicanos yo me llevaba bien con varios de ellos entonces fue como como lo obvio que tenía que pasar y obviamente pues la escuela de Barcelona desde hace desde hace años desde antes de que saliera Rafa Nadal yo creo que es de las mejores del mundo junto con Florida y junto con tal vez California y algún algunos otros lugares de Estados Unidos ok ha de haber sido muy difícil ¿no? irte tan chica este estar sola allá pero bueno tenías al Barcelona al equipo de fútbol de Barcelona y apoyándote ¿no? y tenía el equipo bueno yo hoy mis alumnos de veras que no me entienden piensa que mis alumnos nacieron en 2013 2014 2014 ¿no? tengo tengo alumnos más chiquitos y yo les digo obviamente yo soy del Barça y además mi papá era del Madrid entonces yo era tengo que ser lo contrario este pero me tocó o sea yo iba de repente a ver a ver partidos me tocó cuando estaba Rafa Márquez órale estaba Rafa Márquez en el equipo era cuando justo cuando entraba Messi Eto Deco o sea era un equipazo yo les digo cuando yo era joven le ganábamos al Madrid 5-2 6-0 o sea a mí me tocaron varias de esas y no me creen bueno eso es en la prehistoria o sea ya ya me tachas de vieja o sea ya como que estoy perdida la verdad ya no sigo tanto los partidos porque de veras de veras no entiendo qué pasó pero yo soy Barça o sea 100% yo también oye y y te dio miedo en algún momento no sé hubo algo que te hiciera dudar de que eso era lo que querías Sí la verdad es que yo creo que en particular a esa edad que tienes tantas te da tantas vueltas todo te empiezas a cuestionar porque estoy aquí ¿no? la verdad sí sobre todo en los días malos obviamente o cuando los resultados pues no te están acompañando después de tanto esfuerzo pues sí pensaba estaré desperdiciando el dinero de mi papá el apoyo de mi familia el o sea si me estoy esforzando y encima no estoy ganando no estoy no estoy haciendo lo que se espera de mí ¿no? como que sí entraba en este y si no es lo mío y si mejor me regreso a estudiar pues era era fácil de alguna manera pues me regreso a Puebla estudio en la Udla todas mis amigas pues estaban ahí ¿no? mi grupo con el que crecí desde desde la escuela desde el kinder o desde la primaria y era como lo fácil entonces si de repente yo pensaba pues claro me hago me hago médico trabajo con mi papá ¿no? o sea y la verdad no sé qué era no sé en qué momento llegaba la claridad a mí pero sí pensaba de verdad yo sin esto no soy ¿no? o sea sí necesito que esto sea parte de mi vida y en un momento la cuestión empezó a ser si era jugando o qué iba a hacer después ¿no? o sea si no tengo el tenis ¿qué voy a hacer de mi vida? si no hay nada que me guste más no hay nada que yo disfrute más no hay algo que me apasione de esta manera o sea yo decía mi vida se va a acabar ¿no? o sea entraba como en esta como en esta duda de sí o no o o qué va a pasar si voy a llegar y si no soy top 100 híjole la verdad yo creo que te envuelves en en miles de dudas en miles de 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 preguntas que no sabes responder en ese momento y yo creo que al final lo que te hace seguir es la gente que tienes alrededor o sea el que tengas un equipo para mí yo creo que es lo más importante para para cualquier deportista y que en tus días malos ellos sean capaces como decirte no hay que seguir y si se puede y que confíen en ti ¿no? que tú también veas porque el tenis es solitario o sea la verdad es que es es duro estás viajando cada semana el que viaja sin entrenador la verdad me parece súper valiente y súper complicado sobre todo en esos momentos que las cosas no te salen como como quieres o como esperas claro y el tener alguien al lado que te que te diga dale órale si se puede seguimos y vamos a trabajar ¿no? el día que no te quieres parar y ching el de al lado si se paró ¿no? o sea como pues órale como que de alguna manera te vas te vas jalando así cuando el otro tiene el malo pues tú tú eres el que la que ayudas ¿no? la que tratas de de motivar para seguir ¿cómo fue la transición de ser jugadora ahora a ser coach? fue la verdad todo un duelo o sea de entrada al dejar de jugar te digo que fue ¿qué voy a hacer? no me gusta nada es más yo pataleaba y yo decía que nunca iba a ser entrenadora y que como que llegué a un punto de pelea con el tenis de no quiero ver una raqueta no quiero jugar no quiero si tuve como unos meses medio complicados dejé de jugar en 2015 a finales más o menos y cuando empecé estaba recuerdo que vivía en Monterrey y tenía una preparadora física entonces ella fue la que me dijo ¿no? que tú tienes ojo para ser coach y entonces vamos a empezar algo y vamos a hacer esto y tal y yo decía pues no si quieres hazlo tú ¿no? y yo te ayudo esa era la idea principal entonces llegamos a una cancha así como que todo medio medio mal hecho y llegó una niña oye me gusta hacer clases de tenis sí vamos a me dice esta niña quiero quiero clases de tenis y yo ah pues pues vente ¿no? pero la verdad sin mucha sin mucha pasión si te soy honesta fue como pues lo voy a hacer porque pues aquí estoy pero pero no no me encanta ¿no? y la verdad es que salí de ahí y yo veía tantas cosas y decía claro la voy a ayudar en esto y la empuñadura este tiene que flexionar le voy a poner tal ejercicio me metí a investigar ya sabes ejercicios en YouTube este obviamente no había hecho ningún curso como coach ni mucho menos entonces fue como que otra vez empecé a sentir este me daba vueltas la cabeza yo decía es demasiada información este y empecé a trabajar con una niña seguramente también la conociste Abby Abby Cáceres sí 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 fue yo creo que mi primera alumna así como como en forma que siguió como el proceso para irse a la universidad y demás y la primera vez que jugamos justamente aquí en Salla Vedra que es donde donde ahora tenemos la academia y la primera vez que me volteé a ver gano un punto y me cierro el puño así viéndome a mí te lo juro que sentí así como estadio de Acapulco y la gente me está aplaudiendo o sea fue como otra vez volver a sentir esa emoción y no era yo era como raro porque era una sensación completamente nueva o sea es ella le están aplaudiendo a ella y yo misma le estoy aplaudiendo a ella pero hay una conexión ahí entre jugador entrenador que es cuando pasa porque no siempre pasa cuando pasa la verdad es que yo creo de las sensaciones más padres que he tenido con el tenis qué padre sí 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 la recuerdo muy bien y de hecho me tocó algún entrenamiento con ella ahí este cuál faceta has disfrutado más y por qué yo creo que es diferente la verdad hubo hubo muchas cosas como como jugadora que que disfruté y que agradezco hasta la fecha y otras como entrenadora pero esto yo creo que lo más la diferencia más grande es que como jugadora tú tienes el poco de atención la gente te ve a ti o sea tú vas a hacer el primer saque en la cancha llena y se escucha un silencio que que asusta ¿no? y todo sabes que te están viendo a ti y como entrenadora es como dar un paso hacia atrás como que este ego de deportista que de repente nos sale y de ser el centro de atención de dar un paso para atrás y decir no 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 soy yo es ella o es él ¿no? y yo creo que cada cada pues no sé cada etapa la he disfrutado de manera diferente lo que sí es que como coach se sufre muchísimo o sea yo los nervios que pasaba como jugadora sí la emoción la panza ya quiero entrar todo pero como coach es como como frustrante porque tú tú lo ves todo claro desde afuera entonces dices es que tiene que hacer esto y no lo está haciendo y yo sé que ella puede hacer este tiro y pues no le está haciendo porque está nerviosísima y no le sale ¿no? entonces yo pienso es que le he visto hacerlo y yo me quiero meter y hacerlo por ella y que no sufra ¿no? o sea es como como un poco de de impotencia la verdad hoy yo pienso que todo lo que viví como jugadora fue para prepararme para lo que hoy hago como entrenadora o sea de alguna manera lo veo como un como un complemento y yo pienso que de verdad yo nací para para lo que hago hoy o sea yo soy un poco más no me encanta ser el centro de atención no me encanta eh que la gente me vea a mí pero me gusta ser parte de ese proceso ¿no? entonces yo creo que yo creo que la faceta de coach me queda mejor ¡qué padre! oye ¿cuáles son tus mayores virtudes como entrenadora y ¿cuáles crees que son tus mayores logros hasta hasta el momento? virtudes yo te diría especialmente con jugadoras mujeres la verdad si estamos un poquito locas y creo que es necesario para ser para ser deportista también necesitas esa locura para ser mujer yo creo que sí totalmente yo creo que un coach que tiene que entender o sea un coach tienes que tener una una química una conexión de la que hablábamos si no confías y si no existe esa conexión pues no funciona la cosa ¿no? puedes ser el mejor entrenador del mundo pero si tú no confías que él o ella es el que te va a llevar a conseguir tus resultados pues no va a funcionar entonces yo creo que que de lo mejor que podría tener es que puedo conectar con el jugador con la jugadora en el caso de Abby por ejemplo es que pasas cosas como muy duras ¿no? o sea pasas tristezas pasas este tema de ya no quiero jugar ya no quiero entrenar ya no entonces el poder estar ahí poder ponerte en sus zapatos y decirle mira yo sé cómo te sientes o sea es que yo ya lo pasé escúchame porque no es por ahí ¿no? entonces también el poder como guiarlos un poco con tu experiencia pues yo creo que me me hace que tenga esa conexión y eso me ha ayudado muchísimo ok pero no no solamente has sido jugadora de tenis no solamente has sido coach ahora eres jugadora de padre te digo que hay mucha locura nos empezamos a meter la verdad híjole fue empezó como una locura y otra vez empecé negando y empecé diciendo que no me gustaba ese deporte para tenistas frustrados está horrible la verdad es que fue un poco obligada si te soy honesta yo no quería si yo me negaba y pataleaba otra vez y este Marcela que es con la que con la que trabajo tenemos la academia aquí y es ex jugadora WTA también me dijo ya nos inscribí al estatal ni siquiera me dio chance de opinar ya nos inscribí te friegas y vamos vamos a jugar a tal día a tal hora y yo así de bueno no sabíamos ni las reglas la verdad es que si hay algunas reglas que cambian que si la falta que si toca la reja que si este que si sale para arriba del cristal es tal y si sale para abajo yo decía ¿qué es eso? mejor la agarro de aire no puras voleas y no no me meto en problemas total nos empezamos a meter ganamos el primer estatal y yo decía ahora le puedo competir otra vez ¿no? como que ese rush otra vez sentirlo estuvo estuvo interesante y la verdad es que somos unas enfermas competitivas o sea nos metimos empezamos a entrenar buscamos a a Aranza Gallardo que es la mejor padelista que ha tenido México en la historia y dijimos pues órale vamos a escribirle a ver si nos contesta la verdad es que se hizo del rogar como que medio nos dio el avión al principio y este y hoy la verdad es que es de nuestras amigas más cercanas ella nos entrena y jugamos con ella de repente nos hemos metido a torneos de pareja y demás y ya se convirtió como en en nuestra terapia ¿no? o sea otra vez volver a sentir la emoción de competir otra vez la verdad es que a mí me ayudó muchísimo a mantenerme en forma porque si llega un punto en el que la verdad pues ya no quieres pues hacer físico ya no quieres prepararte ya no tienes como un porqué entonces esto nos dio como como un segundo aire diría yo ¿cuáles serían las las grandes diferencias que hay entre el tenis y el padel? yo te diría la verdad es que parece parece un deporte muy parecido te digo que yo pensaba que era el deporte para los tenistas frustrados pero la verdad es que tiene tiene su chiste o sea las bases del tenis obviamente te ayudan muchísimo ¿no? el tema de las voleas los remates etcétera pero la verdad es que tácticamente es bien diferente yo le digo que estás como en una pecera ¿no? estás con los con los cristales y normalmente por ejemplo en el tenis tú ves que alguien va a rematar y pues te echas para atrás ¿no? en el padel es para adelante porque la bola rebota entonces tú la puedes agarrar como cerca de la red entonces la verdad es que hay movimientos que son contrarios o sea yo correr hacia adelante cuando una bola va hacia atrás como que me parece me hace me hace ruido sí, sí, sí y el tema de los efectos ¿no? que yo decía pues con una pala ¿cómo le vas a poner efecto a la bola? ¿no? o sea necesitas las cuerdas y la verdad es que es ha sido todo un todo un desafío cambiar un poco el chip de lo que he hecho toda mi vida con el tenis a decirme no, en vez de pegarle arriba tienes que dejarla caer yo decía ¿cómo? o sea yo todo el día digo lo contrario a mis alumnos ¿no? no la dejes caer pégale arriba y ha sido como como muy diferente también es más largo los puntos son más largos claro las paredes te regresan todo entonces las que juegan pádel pádel y se saben mover y usan las paredes y demás la verdad es que es un deporte muy entretenido muy accesible como para divertirme la verdad es que casi que lo prefiero al tenis por lo menos hoy que no tengo tan buen físico como antes oye sí porque digo yo lo he tratado de ver y sí hay muchas tácticamente no lo entiendo sí entiendo algunas cosas porque es parecido pero pero realmente no necesito que vengas y me expliques sí obviamente sí yo yo ya te dije ya saqué mi primera certificación como coach de pádel ya puedo dar clases y nada más pise torreón vamos a hacer un intensivo de vas a ver porque además lo que está muy padre del pádel es que todo el mundo puede competir o sea hay un boom ahorita en torneos amateurs en están construyendo canchas de pádel por todos lados y la verdad está padrísimo porque seas jugador de open que es como la categoría más alta o jugador de quinta o sexta fuerza que son las más bajas puedes competir hay torneos de todo puedes representar a tu país en todas las categorías o sea la verdad es que está muy padre muy accesible como para todos los niveles todas las edades yo de repente veo señores de veras 60 años 70 años están jugando torneos o sea está padre en el tenis creo que si tienes un límite un poquito más más abajo por lo menos de edad o de si tu físico no te da la verdad es que son distancias largas ves jugar a los señores de ITF no sé de más 70 más 65 años la verdad es que son pocos y es bien bien difícil en el padel siento que es un poco más longe la carrera del padelista ¿vives de forma distinta ser jugadora de padel a como vivías siendo jugadora de tenis? completamente me río porque la verdad es que ahora digo los que están como metidos en el padel la misma que es una jugadora súper experimentada a mí me dice que soy una bebé ¿no? que en el padel yo soy como como de las chicas yo la verdad pienso que si tengo 30 años 32 años ¿cómo voy a ser la más chica? ¿no? la verdad es que me lo tomo con mucha más perspectiva yo creo el tenis para mí fue como mi vida o sea si llegó un momento en el que era hasta hasta obsesivo todo lo hacía para el tenis nutriólogos tenía que comía perfecto y hacía físico y estiraba y calentaba y era como muy estructurada y muy siempre fui la verdad muy disciplinada en ese sentido y aquí en el padel la verdad me he relajado muchísimo y creo que he sido capaz de disfrutarlo un poco más porque pues no a ver si después del partido pues me he hecho una hamburguesa y me he hecho una cerveza digo no después del partido ¿no? pero quiero decir este lo tomo como un poco más más relajado o sea no me dedico al padel no va a ser nunca mi carrera digo nunca lo sabemos ¿no? pero no es el plan entonces sí he sido capaz como de llegar y disfrutarlo un poco más yo creo que hay un momento cuando estás en medio de un partido que sientes como ansiedad y si fallo y si pierdo este me pongo tal abajo y como que empiezas a darle vueltas y te empieza a comer la ansiedad y el estrés y aquí la verdad al tomármelo un poco con más calma y saber que no es mi vida ni es mi mi trabajo ni mucho menos la verdad sí he sido capaz de ese momento de misma presión y de 6-5 el tercero lo que sea he sido capaz como de de poder disfrutarlo o sea de disfrutar esos nervios de disfrutar ese ese momento de estrés o de ansiedad cuando antes era eso era era como miedo no yo creo que que hoy creo que entra muchísimo la madurez y el llevo compitiendo desde los 14 años tal vez antes pero digo a nivel un poco más más serio desde los 14-15 años entonces hoy ya creo que tengo la capacidad como de de verlo desde afuera y poder decir bueno no pasa nada si se pone 6-6 pues o sea se pone 6-6 me explico ya no ya no es este miedo y este como miedo paralizante le diría la verdad es que era era feo entonces hoy soy capaz de de tomármelo con se quitó la presión entonces no no por completo pero yo creo que la ves de manera diferente yo creo o la afronta de manera diferente yo creo que los nervios el estrés la presión la ansiedad nunca desaparecen independientemente de en qué compitas ¿no? y a qué nivel pero sí la manera en la que lo afrontas sí es diferente o sea como niña de 15 años pues es el fin del mundo perder ese partido ¿no? o sea como que no eres capaz de ver más allá y de decir bueno es un proceso hay muchos partidos después de esto pues no se acaba tu vida ¿no? y ahora soy capaz de verlo estando dentro de esa situación entonces también es la presión está ahí yo sigo sintiendo los mismos nervios pero soy capaz como de de darle perspectiva y decir bueno pues si pasa pues pasó y no no me voy a morir ¿no? o sea mi vida sigue yo sigo con con mi trabajo con mis alumnos con mi o sea ya no es el centro de mi vida entonces creo que que me da un poco como de de tranquilidad ok ¿cómo ha influido tu experiencia como tenista profesional en tu desarrollo personal y profesional como jugadora de padel? la verdad es que al principio cuando empecé a jugar padel de repente me sacaba de una porque yo decía ¿cómo? o sea entrenan dos veces a la semana o sea yo puedo competir sin dedicarme sin entrenar ya sabes acostumbrada a entrenar seis horas diarias lunes a sábado te digo la comida la preparación física etcétera siento que el padel al nivel que lo hago yo no o sea obviamente no no hablaría nunca del 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 vuelo del turni mucho menos pero sí me dio como cierta disciplina me dio el poder trabajar por algo el poder adaptarte a las cosas que se te van presentando para mí el reto más grande del tenis es que te tienes que adaptar un día el aire el otro día este la cancha no está bien húmeda el otro llovió y la bola está pesada entonces tienes que ser capaz de adaptarte en en muy poco tiempo yo creo que ese es un muy grande imagino que en todos los deportes pero en el tenis en particular yo creo que son muchas las cosas a las que tienes que ir que irte adaptando entonces cuando yo empiezo en el padel pues te digo que empezamos a a nos nos decían las tenistas o sea ni siquiera consideraban que jugaran padel porque era ni siquiera la dejan pasar ¿no? todo lo agarran de bola y de bote pronto no digo que haya cambiado mucho pero si hemos hemos mejorado pero nos empezamos a adaptar empezamos a a ver no pues no podemos avanzar así o sea si queremos tener mejores resultados en una categoría donde las chavas digo jugamos con chavas de 20 años de de 16 años la verdad es que ha sido todo un reto obviamente físicamente pues estas chavas están mucho más fuertes llevan jugando mucho más tiempo las paredes de repente cuando hicimos el el primer curso de de coaches de padel decía había una frase que decía la pared es tu amiga yo la verdad pensé por supuesto que no o sea odio la pared yo no quiero que toque una bola la pared ¿no? entonces hemos ido hemos ido evolucionando primero era muy frustrante ¿no? nos íbamos a entrenar Marcelo y yo y decíamos ok yo te voy a tirar bola pero déjala pasar y que que peguen la pared dejábamos pasar dos o tres ya no puedo la agarraba la empezaba a agarrar de bote pronto nos agarrábamos nos enojábamos que no que la dejen pasar tenemos que entrenar entonces ha sido toda una aventura porque hemos tenido que hacer cosas que jamás habíamos hecho y nos hemos ido como adaptando a a los cambios que hemos tenido que hacer la verdad es que te digo que hay cosas de veras contrarias al tenis ¿no? muchas muy parecidas pero hay muchas cosas que son contrarias a lo que estábamos acostumbradas a hacer entonces yo creo que que esa capacidad de adaptación que que me dio el tenis creo que ha sido de lo mejor que me ha pasado y y lo he podido usar o o aprovechar para el padel ¿qué lecciones has aprendido a lo largo de tu carrera que te ha ayudado a crecer como persona? yo creo que la más la más importante es la el no el no rendirte o sea yo creo que el tenis es un deporte perdedor eso no es creo que no es ninguna ninguna novedad o sea cada semana pierdes sí pierdes más de lo que ganas exacto entonces Djokovic que es el que más ha ganado el año pasado ganó más ganó cuatro, cinco seis torneos pero los demás pierdes en cuartos pierdes en semis igual hiciste un buen torneo pero pierdes y pierdes y pierdes y yo creo que es muy difícil recuperarte tan rápido yo la verdad es que soy una persona muy emocional me pega todo si estoy feliz estoy súper feliz si estoy triste estoy depresiva si estoy enojada la verdad es que miento madres entonces el pasar por esas subidas y bajadas y el poder reponerte en tan poco tiempo porque pues perdiste el jueves pero el viernes ya te vas al otro torneo y te preparas y el lunes ya vuelves a jugar es todo como muy muy rápido entonces yo creo que el ser capaz como de levantarte después de de los golpes después de que perdiste después de que tuviste un mal día después de que claro piensas viajé no sé cuántos kilómetros y llegué y el hotel y preparación y estoy cansada y esto y el otro y encima pierdo y otra vez empieza de cero ¿no? entonces y en un partido lo mismo o sea vas perdiendo o al revés vas ganando yo tuve una rachita terrible que iba ganando siempre 5-2 y perdía 5-2 arriba y perdía 7-5 ¿no? ok entonces la verdad es que mentalmente eso era bien duro el ser capaz de volvemos a darle perspectiva un poco y levantarte al día siguiente de que pasó eso y ponerte a entrenar yo creo que es de las lecciones más duras que aprendí ¿no? de poder sobreponerte a algo que no sale como tú quieres ¿no? cuando los resultados no te están acompañando sí es cierto eso porque sí el tiempo de recuperación es muy 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 corto ¿cuáles son? ¿tienes alguna clase de meta o de aspiración? sí claro ¿tienes alguna meta o aspiración ahorita pensando en el pádel? ¿o es solamente el seguir pues haciendo deporte ¿sabes? compitiendo por supuesto mira la verdad es que soy soy de veras de veras muy competitiva tengo un problema yo no la verdad es que no puedo hacer las cosas a medias si tengo problemitas entonces empezó todo como un chiste como que vamos a ver y vamos a ver qué pasa y cuando empezamos a entrenar el año pasado pues el objetivo era pues intentar quedar entre las cinco mejores a nivel nacional teníamos todo planeado ¿no? como que estábamos entrenando súper duro físicamente estábamos más fuertes tal obviamente todo compaginado pues con con el trabajo ¿no? y el año pasado en el primer estatal que es en enero febrero me lastimó la cadera cuando jamás como tenista tuvo una lesión entonces fue como otra vez algo nuevo algo por un momento dije ¿qué estoy haciendo aquí? la verdad es que tendría que haberme retirado de un partido que estaba jugando y por orgullosa y por no no lo voy a dejar y yo puedo y ya sabe me acabé lastimando más total paré me parece que fueron tres o cuatro meses tuve a punto de o sea libré la operación de cadera y en ese momento yo decía ¿para qué me meto? o sea tengo trabajo soy ¿no? las niñas nos dicen que soy una señora ¿no? de 30 años entonces la verdad era como muy difícil y cuando pasa eso y volvemos volvemos a los torneos vuelvo a competir todo la verdad es que fue como no, no yo no puedo vivir sin esto o sea yo necesito la competencia en mi vida entonces obviamente tenemos objetivo de de uno aguantar todo el año ahora llevamos jugamos el primer estatal lo ganamos en en open en la categoría open y la verdad yo acabé el torneo y dije así como agradezco que lo puedo hacer agradezco que no me duele agradezco que puedo competir que puedo obviamente tengo que hacer tres veces más recuperación que estas niñas de 20 años claro pero pues si el objetivo obviamente es ser competitivas el mayor tiempo posible poder competir en esta categoría en open y pues optar a digo si se puede bienvenido optar a ir a un mundial optar a ir a un panamericano este yo creo que que la competencia para mí siempre va a ser parte de mi vida ya sea de fuera de la cancha como coach o sea dentro y la verdad esta parte de adentro te da como como un rush diferente o sea esto de volver a ser el centro de atención esto de volver a que la gente me vea a mí me ha tocado que alumnos vayan a verme jugar pádel entonces como que tengo que dar un buen ejemplo porque yo les digo que sean positivos y que se animen y que este y que el otro y si yo no lo hago pues me van a me van a linchar entonces sí la idea es seguir todo lo que podamos y pues obviamente optar a a competir a nivel internacional dentro de nuestras posibilidades ¿qué mensaje le darías a estas personas que quieren hacer esa transición del tenis al pádel? mente abierta yo creo que tienes que tener la mente abierta porque si tenemos un tema como de no el tenis es mejor no el pádel es mejor yo creo que tienes que llegar con la idea de son dos deportes diferentes tienes que aprender cosas diferentes los movimientos la manera de prepararte físicamente los golpes los efectos la táctica o sea llegar como si o sea abierto a escuchar y decir no sé nada quiero aprender porque si no la verdad es que es muy frustrante es muy frustrante el hacerlo como a medias ¿no? como que sí juego tenis pero pues me meto a la de pádel y pues ahí le hago como puedo ¿no? yo les diría estar dispuestos estar incómodos hacer cosas que no que no estás acostumbrado y tratar de adaptarte a algo completamente diferente a lo que has hecho muy bien vamos a cambiar un poquito el tema a mí me gustaría hablar del tenis mexicano y me gustaría saber ¿cómo ves la situación actual del tenis en México en este momento? yo creo que la verdad me da mucho gusto ver sobre todo a las mujeres yo sigo muchísimo a las mujeres a Renata Sarazúa a Juliana Olmos a Fer Contreras a las que van más o menos empezando Fer Navarro Jessica Hinojosa etcétera con muchas de ellas yo llegué a competir en mis últimos años de jugadora y la verdad yo creo que ha sido un proceso muy largo éramos una generación yo creo que bastante competitiva a mí me tocó un poco más que con las grandes con Marcela Zacarías con Victoria Rodríguez con Ana Sofía creo que les ha servido con Ana Sofía Sánchez también nos sirvió mucho en su momento el tener a alguien tan cerca ¿no? porque pues veías a Marcela está aquí y esta también entonces como que entre nosotras al final nos hicimos crecer nos hicimos mejores y hoy el tener a Juliana a Renata a estas niñas que están compitiendo un nivel altísimo Renata se acaba de meter top 100 este yo creo que ha sido un proceso muy largo la gente como que en algún momento o sea me refiero a la gente que ve el tenis como que no confiaban ¿no? como que decían en México no hay jugadoras como que pues siempre están en los de atrás y siempre pierden en Acapulco pues ya hay chavas que hemos ganado en Acapulco hemos pasado rondas Renata llegó a semifinales este yo creo que se han roto como muchas barreras yo la verdad es que conozco más obviamente a las mujeres que a los hombres sigo obviamente Santiago a Miki a los que están activos Rodrigo Pacheco ahorita me encanta el tenis el tenis de mujeres ajá me encanta el tenis de mujeres y la verdad me gusta ver como la evolución que han tenido todas y que parece por lo menos desde afuera ahora sí no estoy adentro no podría hablar por ellas pero parece un buen equipo parece que independientemente de que es un deporte individual pues van a los torneos y entrenan juntas y juegan dobles y la Fed Cup la verdad ha sido extraordinario lo que han hecho el salto que han dado Juliana para mí es una excelente jugadora de dobles claro me parecía una muy buena jugadora de singles la verdad sí o sea estás hablando de otro nivel y además lo han mantenido o sea quiero decir no ha sido suerte ha sido 100% el esfuerzo yo sí puedo decir a Fer la conozco poco pero sí puedo decir algo de Renata es que es perseverante o sea de verdad era increíble que estaba dispuesta a ir a entrenar a las 6 de la mañana estaba dispuesta a echarse las horas en el gimnasio la verdad es que es una una jugadora muy trabajadora y no es casualidad que 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 esté teniendo los resultados que está teniendo lo mismo Juliana y lo mismo la verdad es que yo creo que va va una cosa de la mano con otra yo creo que tenemos tenemos muy buenas jugadoras muy buenos jugadores lo único es para mí tener un poco de paciencia o sea es un proceso largo Renata debe tener ahorita 25 o 26 años no estoy segura la verdad en otro momento o sea yo para esa edad ya estaba retirada no o sea yo creo que tienes que aprender a lo que decíamos antes levantarte cuando las cosas no salen bien y a seguir y a seguir y a seguir porque en algún momento haciendo las cosas bien y trabajando como lo están haciendo al final los resultados llegan claro la misma Google ha sido top 10 en dobles claro si jugó me tocó verla en las en WTA finals cuando fue en Guadalajara si cuando fue en Guadalajara exactamente estamos preparados para para tener o tenemos el potencial para la para producir jugadoras de de elite yo creo que sí la verdad es que si algo tiene México es jugadores de calidad el tema para yo creo un poco ya desde afuera que nos falta a ver es un conjunto de muchas cosas ¿no? pero yo creo que nos falta paciencia nos falta aguantar un poquito ese proceso que es tan duro y de veras a veces ves que a veces tú piensas que no hay salida y que ya llegaste al límite y que ya no digo Santiago la verdad no sé qué edad tiene pero es más grande que yo ¿no? o sea el seguir y seguir y seguir y seguir yo creo que es un es algo que nos falta yo conozco muchos jugadores que nos hemos retirado antes de los 23 24 años y a los 23 24 la verdad es que eres eres una niña eres un niño o sea te falta madurez físicamente ni siquiera estás en tu máximo potencial o sea yo creo que el talento existe yo creo que hoy por lo menos a mí me ha tocado del lado de de coach yo nunca había visto tantos coaches certificados de hecho nosotros en la academia creo que somos la academia que más coaches ha certificado a nivel internacional tenemos todos certificaciones de de PTR de ITF yo creo que la federación en ese sentido ha hecho una excelente labor en los últimos años de empezar a certificar entrenadores porque es parte fundamental que el entrenador esté preparado que sepa lo que lo que tiene que hacer que sepa planear una sesión de entrenamiento que sepa llevar a un jugador porque no es nada más enseñar la derecha y el revés o sea también tienes que hacer un buen calendario la preparación física la parte mental los ejercicios obviamente en cancha el tema táctico digo son miles de cosas que van en conjunto pero yo por supuesto que creo que México tiene jugadores de gran nivel en tu experiencia ¿cuáles serían las fortalezas y cuáles serían las áreas de oportunidad a mejorar en el tenis mexicano? Yo creo que las áreas a mejorar primero para mí lo más importante es cantidad de torneos yo recuerdo por ejemplo haber hecho giras en España en Europa y eran torneo tras torneo tras torneo tras torneo pero torneos de 10 mil dólares en su momento que ahora pues equivaldría a un 15 ¿no? Yo creo que al final jugando tanto y jugando con gente tan buena al final te acabas metiendo en su ritmo te acabas metiendo a su nivel aquí de repente digo desde que yo jugaba ahorita yo veo los torneos y de repente tienes el de Irapuato un 25 en tal y luego tienes Poza Rica y luego no hay torneos hasta verano o pasado el verano y si es que hay por ejemplo pues está el WTA bueno estaba el WTA de Acapulco que ya no hay de mujeres el abierto de Monterrey cuando hicieron el final de Guadalajara o sea quiero decir hay muchos torneos muy grandes pero muchos para ser un solo país ¿no? son tres o cuatro pero yo creo que necesitamos cantidad de torneos a nivel inicio ¿no? o sea tener muchos jugadores con ranking que todos estén haciendo las giras que todos puedan piensa que para para ser jugadora profesional tienes que salir de México o sea no puedes hacer un calendario solo jugando en México porque no hay suficientes torneos entonces sales a Estados Unidos obviamente eso implica pues un gasto enorme y eso implica pues que no juegas con tus condiciones tal vez ideales y eso implica pues llévate al entrenador y se convierte en algo híjole la verdad muy poco costeable o sea no te da para estar viajando cada semana entonces yo creo que lo más importante es masificar un poco el el tenis a nivel profesional inicio o sea las chavitas de 16 a no sé 20 años tal vez que están empezando que no tienen ranking o que no no tienen buen ranking están mil están novecientos hay que sumar puntos o sea no hay más y jugando cada semana tus posibilidades de sumar puntos crecen ¿no? si te la juegas en cuatro torneos al año pues te tiene que ir muy bien los cuatro torneos ¿no? entonces yo creería que masificar un poco sería lo primero que yo que yo diría yo he yo he escuchado historias este de de como las jugadoras mexicanas de repente tienen que enfrentar estos torneos que cuando salen de que tienen que dormir en en los aeropuertos y de ahí se tienen que ir a jugar y cosas así ¿cómo cómo cómo vive la jugadora a lo mejor no es tu caso pero sí sí ¿cómo viven las jugadoras mexicanas? porque esto también tiene mucho que ver con el poco apoyo de patrocinadores por ejemplo sí la verdad es que vives te digo lo que se ve en la tele es muy bonito y que llegues al hotel oficial y que todo ¿no? que todo lo planes maravilloso para llegar bien al partido pero cuando estás empezando muchas veces pues te toca eso dormir en el aeropuerto o pues llegaste de madrugada y juegas a las 10 de la mañana y pues órale casi que en vivo o sea hay miles de cosas la verdad que tienes que superar el tema de por ejemplo de viajar en Europa con pasaporte mexicano es todo un tema yo recuerdo que mi entrenador con pasaporte español pasaba a todos lados como si fuera su casa ¿no? y pasaba rapidísimo él iba por las maletas y todo y yo seguía en aduana y yo seguía ¿y por qué de México? ¿y qué haces aquí? ¿y cuánto dinero vas a ganar? ¿y qué vas a hacer? ¿y por qué vienes con una persona con un entrenador español? ¿eres menor de edad? la verdad es que son o sea te ponen como muchas muchas dificultades ¿no? yo creo que encima si no estás en casa ¿no? si no estás jugando en México pues la cosa se vuelve más complicada otro idioma y adáptate y la comida ya te cayó mal ya te enfermaste de la panza o sea la verdad es que sí sí vivimos varias pues dificultades ¿cómo la superas? resiliencia o sea yo creo que que no hay más es que te sientes mal es que dormiste cuatro horas porque pues tu vuelo se atrasó y se canceló y pues es lo que hay o sea como que aprendes un poco a hacer lo que puedes con lo que tienes o sea no vas a llegar cuando jugábamos la verdad el WTA de Acapulco el WTA de Monterrey era una maravilla porque ya todo estaba como pues ya acomodado ¿no? o sea tenías al chofer que te llevaba te trataban como reina llegabas al Playhouse Lounge y acá tu pancito con Nutella ¿no? en el de Monterrey y nos consentían de una manera la verdad que pues no estábamos acostumbradas entonces yo creo que pues te tienes que adaptar la de transportación era súper buena onda ¿no? la de transportación era una maravilla o sea jamás llegó tarde un coche los chopperes súper buena onda la verdad increíble yo creo que fue lo mejor del torneo gracias oye pero si es verdad a mí me tocó ahora estuve en Tampico en octubre y este y fue muy muy chistoso porque había jugadoras que me hablaban y me decían oye es que ando buscando alguien con quien quedarme es alguien que comparta cuarto no sé qué y yo les decía no, no, no lo único que tienes que hacer es mandarme tu vuelo nosotros vamos a ir por ti te vamos a llevar al hotel y ahí tienes tu cuarto no tienes que preocuparte por nada en serio y de verdad así como muy sorprendidas y no solamente mexicanas donde está la trampa ¿no? sí, claro sí, 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 claro este sí, ha sido muy muy chistosa esa parte ¿cómo ves el tenis de mujeres a nivel internacional? la verdad yo creo que se ha convertido en un en un híjole no sabría cómo describirlo pero es que es rapidísimo es fuertísimo es cien por ciento mental es o sea para mí es súper interesante ver ver los partidos a mí me gusta mucho la verdad es que me gusta Paula Paula Badosa sí, claro ahora ha estado lastimada pero pero también me tocaron sus inicios cuando yo ya estaba más o menos avanzada y esa chava si puedo hablar de resiliencia es ella y yo creo que digo ojalá que regrese al nivel al que nos tenía acostumbradas pero pero yo creo que es un el tenis de mujeres es espectacular o sea físicamente son unas bestias en el buen sentido este el saque es durísimo para mí las la WTA pega más fuerte que la ATP o sea fuerte desde hacia adelante los hombres tienen otras cosas que las mujeres no, no o sea los efectos este el subir un poco más a la red el slides cosas así pero la verdad las mujeres a mí lo que me me ha gustado más yo creo que de los últimos años es que ha habido una competencia brutal o sea vas a ver un partido de Coco Goff contra Zabalenka y lo quieres ver ¿no? por lo menos a mí me pasa a mí me emociona como cuando tal vez ¿no? como que decías o Iga contra Zabalenka o sea ahí yo creo que unas 5 o 6 que ya no es siempre la misma ¿no? antes recuerdo que Serena Williams ganaba todo y ya llegaba un momento que decías ya no quiero ni verlo porque pues va a ganar ¿no? y a mí lo que me ha gustado mucho es que son chavas con estilos completamente diferentes exacto chavas chavas súper diferentes pero que cada quien con lo suyo pues es capaz de competir y son capaces de ganar torneos ¿no? o sea yo lo veo como mucho más entretenido que en años anteriores Oye esta idea del Big Tree ¿qué quieren hacer? entre Iga Zabalenka y a veces Ribaquín a veces Goff ¿qué opinas? La verdad está padre o sea si el tener algo así en mujeres también yo creo que le da un poco de publicidad pero yo creo que hay hay varias más que están que están casi que al nivel o sea hay varias chavas que están subiendo muy jóvenes y yo creo que la competencia de las primeras ocho o diez en los próximos años va a estar muy muy interesante o sea si hasta los últimos Grand Slums pues han sido Zabalenka Iga tal vez Coco que ganó el US Open me parece pero yo creo que hay muchas más a mí me encantaría si ver a mí esa esa rivalidad de Iga Zabalenka me encanta o sea muero por verlas en las finales son jugadoras con personalidades completamente diferentes y eso lo hace como un poco más más divertido para mí última pregunta un gran slam o ser número uno un gran slam por al final el número uno son puntos al final no sé para mí Roland Garros por ejemplo tiene como un tema especial y siempre el momento ese de de estar en el estadio de levantar el trofeo de yo creo que esa sensación no se puede comparar con un número ok jime muchísimas gracias bueno me ha encantado verte platicar contigo mujer te extraño espero verte muy pronto este pero muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ti y si voy a ir a Torreón voy a clases de padel o sea que ya empieza a comprar tu outfit y nos vemos pronto por allá porque te voy a meter al padel también vas a ver ya veremos bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias jime y bueno pues que quiero agradecer a Julio Lecofiur que siempre nos corta el pelo a Soli Radio Jorge Bernal a Rodrigo García a Cristian de la Fuente este y quiero recordarles las redes sociales es Wildcard by Lily Lobo tanto en Facebook como en Instagram entretenimiento profesional en Facebook Instagram y en TikTok es ep.mx LilyGlobo ¿cuáles son tus redes sociales para que te sigan jime? es jimenahermoso.tenis jimenahermoso.padel ahora ya hay doble ok muy bien pues muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por estar este pendiente de este podcast y nos vemos en el que sigue ¿cuáles son tus redes sociales? jimenahermoso.com